En el 11 Bueno, no en la terapia Hijo en Nueva York No está en la vida Mario es judía en el 11, Buenos Aires Hijo en terapia Suena el teléfono En Nueva York Sí, en Nueva York Hola, mamá, ¿cómo estás? Ay, Javier, no te estoy corazón Ay, qué platicas, qué mensaje Ay, mamá, mamá Tenía dos noticias para darte Qué bueno, qué bueno que me traigas buena noticia Mira mamá, tengo dos noticias Una, me caso La dos, me vuelvo a Buenos Aires Jareno de mi corazón, pero qué maravilla Qué contenta, me pone fuerte de vuelta Que vas a venir seguramente a casa Sí mamá, voy a ir a casa Y te casaste con una chica judía No mamá, no es judía No es judía, no todo el mundo tiene que ser judío Voy, sí mamá, voy Uno tiene que convivir también Venís con ella Sí mamá, voy con ella Pero no es todo eso Es negra Es negra No El remate fue el intratable David Te casaste con una mujer Voy y negra Sí mamá, voy y negra Hay amarillo Hay Bien la madre, bien la madre Bien la madre Muy bien Si es, vos la querés No hay problema Sí mamá Sí mamá, pero tenemos un problema lugar porque tiene un hijo ¿Eh? No 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 Lo que pasa es que, bueno, tenemos que ir a vivir a casa, no te hagas problemas, no te hagas problemas, David, vení tranquilo, mirá, el cuarto que es de tu padre mío es para vos, y el cuarto que era tuyo es para el negrito. Ah, mamá, mamá, pero cómo, y vos qué vas a hacer, vos por mí no te preocupes, yo colgo y muero. ¿Qué hace? ¿Qué hace un periódico cuando hace mucho frío y no llegaba? ¿Qué va a hacer? Se pone a dar la estufa. ¿Sí? ¿Pone a dar la estufa? ¿Y qué hace? Se hace mucho, pero mucho, mucho frío. No sé. ¿Te enciende? ¡No! ¡No! Se encuentra con un viejo amigo italiano, ¿cómo va? ¿Tú vas a contar más sin practicar? Obvio. Se encuentra con el Tano amigo, ¿cómo va? ¿Tú tomen? Sí, perfecto, feliz, dice Scioli. Contentísimo, vine a Italia con mi mujer, con Gisela. O sea, estoy re enamorado. Me enganchó por la panza. ¿Qué cocina rico? No, está de seis meses. Ajá, 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 ajá. Bien, está el tris. ¿Sabes? Bueno, va a reestrenar la obra La Hija de Dios. Sí. Parece que La Hija de Moria va a empezar una obra. ¿Cómo se llama? Se va a llamar La Hija de... ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La mi amiga Moria te va a decir que... ¡No, no, no! Un loro, un loro. Sí. ¡Cristina Presa, Cristina Presa! El loro. La señora Feli, porque la casa era muy atractiva. Sí, sí, sí. Cristina Presa, un problema. Al día siguiente le tocan el timbre cuatro muchachos de la Cámbora. ¡Uy! Estamos arco de ese loro de merda. Sí. Parece más jubil. Cristina Presa, Cristina Presa, todo el día. Sí, mañana no se calla, pero vamos a jubil. Lo vamos a hacer a la pareja y lo morfamos. Se va. Ahí se va. La señora preocupadísima caza el loro y se va a la iglesia de la vuelta a la casa. Se lo encuentra el cura. Le dice, ¿le cuenta el problema que tiene? Ella quiere al loro. Sí. Le dice, déjelo acá. En la sacristía tengo otro loro, lo juntamos una semanita. El loro es súper educado, se sabe la misa de memoria. No hay ningún problema. La señora, la señora, la semana vuelve. Sí. ¿Y qué pasó con el loro? Le dice, padre, un desastre, un catástrofe. Suéptese cortito, pero... Un catástrofe. ¿Por qué? Lo lleva el loro. Cristina Presa. Le lo pedimos, señor. Cristina Presa. ¡Ah, ja! ¡Es buen día! ¡A ver qué mal! ¡A ver qué mal! Ahora, mira. Sí, sí. Va al diario, sección fúneal. Quiero poner un aviso fúneal. Sí, señor, ¿qué quiero poner? Murió Raquel. Señor, mira, da lo mismo. Dos palabras que ocho. ¿Da lo mismo? Entonces, poné. Murió Raquel, vendo ropa usada de mujeres de... ¡A ver! 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 ¡Que conocieron detalles de cumpleaños del burro! ¡Es el mismo burro, señor! ¡Todo el puisque! ¡¡A ver! El burro le da consejo cada uno. El burro le da consejo a cada uno. Un burro del otro día, número uno. Perfecto, sí. A vos, coneja, te vi muy grande la oreja. Muy buen, muy fisionomista. Yo muy afinado, toro. Incluíste en un coro. Muy bien, muy bien, muy bien. Vos estás pesado, caballo. Come puros de zapallo. Muy bien, muy bien. Y ahora el final. Quedate un rato, maroma, así me tirás la voz. ¡No, no, no, no! ¡Dijo! 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 Yo solo quiero ir a los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar ese canto, amigo. A quien pudiera necesitar, todos conmigo. Yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte poder... Todos cantar conmigo. Yo quiero tener un millón de amigos. Yo quiero agradecer a Argentina, a todos los que están en su casa. 21 a 13, estamos en el horno, ¿eh? ¿Qué pasaron? Paga, paga, paga. Don Mariano, realmente mi amigo. Cortame cuando quieras. Hay que cerebrarlo, esta noche está siempre conmigo. Dicen que Cristina hoy se junta con un amigazo. Un amigo. Era su ministro y lo quiere... Por favor, esta anticipación se prepara como si fuera una Navidad. No sé por qué, porque es un día absolutamente comercial. Pero todos los restaurantes se llenan, la gente se convoca por teléfono, se juntan y demás. A los amigos hay que amarlos, hay que cuidarlos. Son la familia que elegimos. Y si alguno está arriba, hay que llorarlo. Y hay que llorarlo bien, con alegría. Este es el video, este es nuestro pequeño clip del Día del Amigo. No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es de cuándo, es algo que venga. Porque siempre estarán en mí. Los momentos históricos de un programa histórico. Son buenos momentos que pasamos. Y hoy tenemos la suerte de formar parte. Hermosa mesa de todos los años, de un grupo de amigos que se juntan en el bar. A charlar de cosas. A charlar de cosas comunes, de cosas pesadas, de cosas livianas, de contarse chistes. Esto se trata...